Estas son las imágenes del momento en que un intento de secuestro contra un comandante de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal fue frustrado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina. En el video captado por cámaras de seguridad del gobierno del Distrito Federal, se muestra a policías motorizados dar alcance a una camioneta tipo van color blanco en la que cuatro sujetos llevaban privados de su libertad a un comandante de la PGJDF junto con su esposa y su hijo. A la distancia, se observa a una patrulla seguir al vehículo en un intento por marcarle un alto para una revisión. En ese momento, los presuntos delincuentes, sin mediar palabra, abren fuego y disparan contra los policías de la Secretaría de Seguridad Pública. En el intercambio de disparos, un oficial queda herido y los secuestradores escapan. Otra de las imágenes muestra el momento en que uno de los zampones acciona su arma R-15 en contra de los agentes, quienes pese al ataque de esa maña, logran detener a cuatro de los sujetos. A los detenidos, se les decomisó armas con las que atacaron a los agentes capitalinos. Se presume que los delincuentes secuestraron al comandante por la detención de algunos de sus cómplices involucrados en el robo de una camioneta blindada. Gracias por ver el video.